Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Depende si tengo frío o si tengo calor De besos En donde hay comida O pues, no sé por qué, pero cada vez que alguien me dice algo O pues, soy my go-to, no sé por qué Mis pijamas Sé tangana Tacos Obamo Los fines de semana con mi familia Decepcionar, así se dice, eso, eso es uno de mis miedos Ah, no puedo escoger Los dos son igual para mí Me manda mucho contigo, mostrando todo todito Me manda mucho contigo, mostrando todo todito